Pablo Cano, sarcófago de los ratones paranoicos, va a tocar este sábado 12 de marzo a las 20 horas en Mr. Jones de Ramos Mejía en Saavedra 399. También este sábado 12 de marzo pero a las 19 horas, una hora antes, va a tocar Marqui Ramón, el legendario baterista Los Ramones, en el Teatro de Flores, Rivadavia 7806. Y ahora te presento un evento que es mucho más que música, se va a hacer este domingo 13 de marzo desde las 12 hasta las 18 en Circus de San Justo, Nani Eventos por primera vez. Como te decías, mucho más que música porque va a haber cosplay, fan dancers, bandas en vivo como THM Banda que interpreta grandes canciones, videojuegos y Aries Anime, también una banda que hace las canciones de los anime más famosos. Las entradas para el evento las consiguen en el túnel del cómic de Ramos Mejía o por Mercado Pago comunicándose con el perfil del túnel del cómic. Los menores de 10 años ingresan gratis y recuerden que el Circus queda en Ombú 2630 San Justo, cerca de la Universidad de La Matanza.